La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me... Llamé tus ojos, quiero ver Llamé tus palabras, quiero hablar Llamé tu parecer Llamé tus pies, yo quiero oír Llamé tus deseos para sentir Llamé tu parecer Llamé lo que necesito Para ser como tú Llamé tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Llamé el camino que debo seguir Llamé tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Llamé tu amor, dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi amor, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Dame tus ojos, quiero ver Dame tu voz, dame tu voz Dame tu voz, dame tu voz Dame tu voz, dame tu voz Dame tu voz, dame tu voz